¿Qué pasó, bandita? Pues ya estamos aquí en Total Mountain. ¿Esto está muy fácil? No es cierto. ¿Esto está difícil? Esta sí está difícil, pero les voy a enseñar un truquito. Hay un warp aquí. Ahora, eso no quiere decir que haga la estrella más fácil. La verdad es que para nada. Te tiene que agarrar una corriente de aire y llevarte directamente hacia allá. Lo cual no pasó. Tampoco. Esa era la idea, ¿no? De que te diera el aire y así. Pero también la puedes agarrar así. Esa es la forma, sí, de hacer la estrella. Pero realmente la idea original es que hagas como un long jump, te levante el aire, va a llegar un punto en el que el aire te va a soltar y puedes agarrar la estrella. Yo les recomiendo agarrarla así porque es mucho más fácil. Está bastante autoexplicatoria y ahora que tenemos el input display para que vean cómo se hace eso. Vamos a correr, salto, me voy a mover un poquito a la derecha, long jump, arriba a la derecha y ahí hay que hacer un dive. Ahí creo que no presioné a tiempo. Ahí vamos. Esta es quizás sea una de las que no muchos sepan hacer o puedan, pero ya con el video y que entiendan los inputs, ahí más que nada quiero que vean los inputs cómo se hace. Van a saber hacerlo. No es tan difícil. No es tan difícil. No. Esta también está bastante, como se llama. So, de nuevo, voy a hacer un save state. Esto es muy, no muy preciso, pero. So, tienes que deslizarte y saltar. Y sí, para los que no sabían, en esa pared te puedes deslizar. Así que, esto es básicamente cómo se hace. La siguiente estrella. No sé por qué me viene por aquí. Me estoy rodeando demasiado, pero bueno. Hay pocas cosas que ruedan aquí. Ay, güey. Yep. Una de ellas es esta. Y la otra son las, pues, las balas de cañón, ¿no? Entonces. Bobum Rosa. Pues, eh, hay que ir a hablar con él. Güey. ¿O no? Pero el simple hecho de que ya vayan con el Bobum Rosa. La verdad, ni siquiera recuerdo qué texto tiene. Sería bueno que me lo hicieran saber en los comentarios. Para saber si lo tengo que arreglar o no. No cayó una estrella. Quería que cayera una estrella, ¿no? Fue intencional, ¿no creen que? Muy bien. Con eso, básicamente, acabamos upstairs. Ahora sigue tiktok clock. Y tiktok lo vamos a hacer con todo en velocidad detenida. No sé por qué la colisión de este objeto se puso así. Créanme que eso no es normal. Jesus Christ. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Ok. ¡Adiós! Voy a acelerar Todo eso Nah, simplemente lo voy a recortar No, bien, ¿qué cámara estoy? Esta estrella está muy fácil Con el tiempo detenido Así que Así que ¡Suscríbete! ¡Gracias! Muchas de estas estrellas intencionales que se usarán Con tiempo Pero obviamente Friseado es más rápido Y no sé por qué le puse Usa la manecilla a esta estrella Si no usas la manecilla Pero es lo que es Necesito movimiento Esto no me va a funcionar Vuelvo cuando esté otra vez aquí Ok Sí, por no fijarme En qué cámara tenía Voy a tener que subir todo Como un Hueón Hueón No 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 Ah, es cierto Quité el palo Visualmente sigue ahí Pero físicamente ya no está No recordaba eso Vamos a pretender que yo planeé eso Eso es TTC Hola de nuevo, Zodaf del futuro Sé que me acaban de escuchar decir que Eso era TTC Pero la estrella número 5 no está Se las presento a continuación Me acabo de dar cuenta Y pues nada Aquí está Ok Ahora De entrada van a ver que Es el primer nivel que les cambia En donde spawnean Y voy a tratar de No hacer las estrellas en orden Igual saben que les voy a poner El nombre y los tiempos en cada estrella Uy Pues de entrada Ahí pueden ver esa, ¿no? Así que Vamos a hacerlo de una vez Mame con el nombre No, da miedo No, da miedo No, da miedo Ahora El nombre dice Que volemos Y es correcto Hay que volar Porque no existe Boboomrosa aquí No recuerdo Realmente les miento Y no se preocupen La wing captura Un minuto Entonces Créanme Que van a tener tiempo Ok Yo creo que ya se me va a acabar Maldito La quito Wow Si es que es persistente El maldito Bastardo Vuelvo cuando tenga otra vez Wink up aquí Ok Ok What the fuck ¿En serio? 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 No puedo creerlo No puedo creerlo Yo sí recuerdo Esta estrella La verdad Rainbow Ride No fue como que me pusieron Muy creativo ¿Sabes? Simplemente Un cabrón Ya Si lo hacen Con Wink up Es mucho más fácil Si lo hacen Sin Wink up Créanme Que sí Está complicadito Pero Wink up Rompe mucho Este nivel Es muy bueno Tenerla Como les dije Rompe mucho El nivel So La idea principal Es ir por Wink up Primero que nada Y esta Simplemente Se llama Hidden Star O estrella oculta Y ha traducido aquí Aquí No Doy pistas De donde puede estar Ni mucho menos Pero realmente No está muy oculta Que digamos La verdad Está un poco Sencillo Obtenerla Está aquí Pero para protección Y Hacerlo más fácil En teoría Está aquí Está aquí Atrás del Loggerinto ¿Por qué ¿Por qué La puse ahí? No sé Pero Ey Ahí está Y esas son 90 estrellas Y aquí termina Este capítulo Que creo que fue El más largo Y créanme Que el más estresante Para mí Pero Anyway En el siguiente Les voy a mostrar En dónde están Las estrellas ocultas De todos los niveles Y obviamente Este Pues básicamente Trataré De que sean 15 y 15 Porque es más rápido Ahí sí voy a hacer Un poco más de edición Más cortes Solo en lo que Entro Agarro la estrella Y ya Sin voz Sin nada Simplemente que vean Dónde están las cosas Igual Y Meto las 30 Pero Anyway Hablaré En solo ciertas partes Yo aquí Lo voy a dejar Por ahora Y pues nada Chicos Los veo En el siguiente Capítulo Bye bye